¡Hola, hola, hola, hola! ¡Huevos días! Con mucha alegría desde mi huerto, hay un propósito que tiene Dios para permitir cada situación de nuestras vidas. Estaba hablando yo con un señor al que unos ladrones le robaron su coche. Y le digo a él, ¡ay, lo siento re mucho que le hayan robado su coche! Y él me dice, ¡no, padre, yo vengo a hablar contigo para que si esos ladrones vengan a confesarse contigo, me les agradezcas! Porque por eso que ellos me robaron mi coche, mis hijos se juntaron todos y me compraron un nuevo Toyota. Si no fuese por ese robo, no hubiese yo ahorita tenido un nuevo coche. De cada tragedia nace algo mejor. De otra manera, Dios no hubiese permitido que te sucediera algo. Dios tiene un propósito para permitir cada situación que nos haya tocado en la vida. Dios sabe lo que hace. Por eso hay que confiar. Miren ustedes las bodas de Cana. Estaba yo leyendo el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo cuando les faltó vino a los novios en Cana de Galilea. Y Cristo convirtió el agua en vino. Dice la Biblia que era el mejor vino del mundo. Faltó vino, pero si no hubiese faltado ese vino, no hubiese llegado el mejor vino del mundo. Para que pudiese llegar el vino que Cristo convirtió, el agua en el vino, el mejor del mundo. Nunca hayan probado un vino tan bueno como el vino que Cristo hizo convirtiendo 600 litros de agua en vino. Si no fuese por esa falta, si no fuese por esa tragedia en la vida de esa pareja, no les hubiese llegado el mejor vino. Es por eso que Dios permite que te sucedan situaciones, tragedias. Porque viene algo mejor. En mi propia vida también. Esa es una reflexión que yo he estado haciendo esta mañana. Que me levanté y estoy yo trabajando en mi huerto, orando por cada uno de ustedes. En mi propia vida, yo tengo que confiar que viene algo mejor. Por mis propias situaciones, por mi propia tragedia, por mi propio sufrimiento, por mis propios problemas. Y tú también tienes que confiar que Dios sabe lo que hace. Viene algo mejor a tu matrimonio. Viene algo mejor a tu familia. Viene algo mejor a tus hijos. Viene algo mejor. De otra manera, Dios no hubiese permitido que les sucediera a ustedes lo que les sucedió. No, tú lo que tienes que hacer es confiar. Jesús en ti confío. Repítalo conmigo. No en ti creo. La vida de fe no se trata de creer. Hasta el demonio cree en Dios. El demonio no confía. Nosotros tenemos que confiar. Miren ustedes, ¿cuándo es que una mamá ama más o demuestra más el amor hacia sus hijos? Cuando están enfermos, cuando están en el hospital o cuando están sufriendo, la mamá demuestra más el amor, más su cuidado, más su cariño, su afecto, su ternura hacia su hijo. Pero, es por eso que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Que Dios permite las situaciones del sufrimiento. Que Dios permite el hospital, las enfermedades, las situaciones. ¿Por qué? Porque así se acerca más a nosotros. Y así tú te acercas más a Él. Bueno, le permites acercarse más a Él. Estaba hablando yo hace unos meses con un muchacho, tiene 24 años y tiene cáncer. Se está muriendo el del cáncer. Y me dice Él que antes del cáncer, Él pensaba que su papá no lo amaba. Él pensó que su padre no lo amaba porque no más trabajaba 12, 14 horas. Nunca tenía tiempo para Él. No pasaban tiempo juntos. No comían juntos. Su padre nunca lo pelaba. Y ahorita por el cáncer, me dice Él, ¡Mi papá hasta me baña! ¡Comemos juntos! Ahorita estamos tomando un viaje juntos. ¡Mi papá cuiteó su trabajo! ¡Renunció su trabajo! Para estar conmigo ahorita. Mi papá hasta me limpia el trasero con el culipapel porque yo no puedo. Y la primera vez en mi vida, ahorita, que mi padre me dijo, te amo. Yo me voy a morir, dijo el muchacho. Amado. Yo me sentía no amado. Sentía yo que mis papás preferían su trabajo que a mí. Ahorita yo me siento amado. Voy a morir. Todos vamos a morir. Pero voy a morirme amado. Hay un propósito por el cual Dios permitió que esa familia pasara por la tragedia del cáncer. Porque no era una familia. ¿Cómo te ha cambiado la enfermedad? ¿Cómo te ha cambiado la infidelidad de tu marido? ¿Cómo te ha cambiado la drogadicción de tus hijos o la depresión de tu hija? Estaba hablando yo con una señora que tiene su hija deprimida. Y me dice ella, ahorita tengo una hija. Antes no. Antes el teléfono tenía mi hija. Antes la computadora tenía mi hija. Ahorita yo tengo mi hija. Ella está deprimida. Pero es mi hija. Bien apegada a mí. Yo no me despego de ella. En un pueblo cercano mío en Polonia. Hay un muchacho. Pidan ustedes por él. No puedo decir yo obviamente quién y todo eso. Pero el muchacho se quiere suicidar. Ya lo han internado en un hospital psiquiátrico al muchacho. Y tiene medicamentos pero no le están funcionando re bien. Yo lo conozco re bien al muchacho. Y sus cuatro hermanos y sus papás no duermen. Toman turnos vigilándolo en la noche. Para cuidarlo para que no se haga algo. Para que no se cuelgue o para que no se tire de un edificio. O para que no tome todas las pastillas del mundo. Esa tragedia ahorita está cambiando a esa familia. Yo conozco a esa familia. Súper desunidos. Súper desunidos. Una desunidad familiar como no tienen idea ustedes. Y ahorita. Por la tragedia. Que les haya tocado. Se están uniendo. Cuando se comienzan a hablar los hermanos disgustados. Hermanos. Que no se han hablado por mucho tiempo. Está la madre enferma en el hospital. Y se reconcilian. Se perdonan. Porque la mamá está enferma. Yo no he visto a mi familia tan unida como ahorita que mi abuelita se estaba muriendo. Mi mamá vino. Mi mamá vino. Mis tías. Aunque peleados. Pero vinieron. Y se hablaron. Se reconcilian. Bueno. A lo que voy con todos ustedes es que Dios tiene su propósito para permitir todas las situaciones en la vida. No lo entendemos cuando lo estamos pasando. Pero poquito a poquito lo vamos entendiendo. Ok. Déjenme terminar con esto. Yo cuando estaba en el seminario pesaba 325 libras. No he tenido yo el cuerpo tan mamado o mamable. ¿Cómo se dice? Comenten ustedes. No he tenido siempre yo un cuerpo tan mamado como ahorita. O jugoso. No siempre he sido yo tan jugosón como hoy en día. Comenten ustedes. Ayúdenme con el español. Se dice que no siempre he tenido yo un cuerpo tan mamable o mamado. O jugoso. Ayúdenme pues. No están comentando para nada. Bueno pues era bien rechonchete. Parecía bien hipopótamo yo. 325 libras. No siempre he sido yo tan mamado como ahorita. ¿Sí? Y cuando estaba yo en el seminario con mi cuerpo súper lonjudo. No fui yo abusado en el seminario. Ninguno de los depravados. Pederastas. Se aprovechó de mí en el seminario. Y eso que en diciembre del 2020 pueden ustedes googlear de mi seminario en Michigan San Cirilo y Metodio. Están muchos artículos en el internet de que el rector del seminario y otros sacerdotes. Se aprovechaban de los muchachos se aprovechaban de los muchachos seminaristas recién llegados y escogían a quién abusar. Y yo estaba hablando con un amigo mío que es sacerdote en Connecticut y le dije a él. ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí no me pasó eso en el seminario? ¿Por qué cuando yo estaba en el seminario no me pasó eso? Ninguno de esos depravados pederastas me violó o se aprovechó de mí o me abusó en el seminario. Y él me dice, ¡Nenso! ¿Por qué eres tan estúpido? ¡Tú estabas bien protegido! ¿Tú crees que a uno de esos depravados pederastas se les iba a antojar el cuerpo del porno que tenías tú? ¿Saben ustedes los cuerpos de porno? ¿Por no hacer ejercicio, por no comer saludable, por no tomar agua? ¿Tú crees que se les iba a antojar? ¿Cuándo fui yo abusado y violado? Ya siendo sacerdote, cuando adelgacé y ya cuando tenía yo el cuerpo mamado. Como ahorita, que tengo yo un cuerpo mamado. Dios tiene su propósito. Porque yo en el seminario no iba yo a sobrevivir. Si me iban a abusar en el seminario. Si uno de esos sacerdotes depravados, pederastas, hubiese abusado de mí en el seminario. Yo no iba a sobrevivir eso. Por eso Dios sabe cuándo podemos nosotros aguantar una situación, un sufrimiento, un problema. Dios es nuestro Padre amoroso. Él sabe lo que puede permitir que nos suceda en la vida. Él sabe cuándo nos puede tocar algo. ¿Estás entendiendo? Cuando se te murió tu mamá, era el tiempo suyo para morirse. Porque puedes tú aguantar el luto, el duelo. ¿Por qué no se murió antes? Porque Dios sabe que tú tienes los huevos para sobrevivir a esa tragedia. ¿Por qué te tocó el cáncer o la enfermedad que te tocó ahorita? Porque Dios sabe que tienes los huevos para sobrevivir a esta situación. Agárrate de los huevos y todo va a estar bien porque no estás atravesando lo que te pasa solito. Estás atravesando y caminando por lo que estás pasando junto con Dios. Dios está contigo. Todo va a estar bien. ¡Ok! ¡Huevos días! Con mucha alegría. Miren ustedes cómo me está creciendo todo. ¡Wow! Las papas. Estas son las papas. Aquí también está uno chiquito que apenas está saliendo. Mírenlo. ¿Lo ven? ¿Ok? Aquí están. Estas son las papas. Les voy a tener que poner estos topes. Aquí ya le empecé a poner a este. ¿Ok? Aquí está la cebolla. Ahí están las lechugas. Miren. Ahí le puse los topes. A estos papas. Ahí tengo el repollo. Los ejotes. Miren los jitomates. ¡Qué grandototes! Y el chile. Ahí está el chile. Este es el chile surano. Este es el chile surano. Que puse. El chile surano. Tengo yo los chiles suranos y los chiles polanos. Miren aquí hay más repollo acá. Estos son bien chupados. Wow. Aquí va a crecer más ejotes, pepinos y tengo más chiles. Acá chile jalapeño. ¿Qué tal? Miren el huerto. ¡Qué grande! ¿No? Todo esto. Aquí también todo esto está sembrado. Miren. Ya ahí está creciendo poquito a poquito. ¿Lo ven? Miren. Ya están saliendo poquito a poquito. A ver. No. Miren acá. Ya está saliendo poquito a poquito. ¿Ven? Ok. Aquí hay camote. Y hay. Hay de todo. Tengo yo las hierbas también. Ok. Tengo el romero. El eneldo. Tengo también el culantro para hacer mi guacamole. Tengo el culantro. Y aquí en medio de las flores traigo yo dos plantas de la verga ajena. Traigo yo dos plantas de la verga ajena. Esta. El mapache me la mochó. El mapache me mochó esta verga. Entonces solo me quedó una verga ajena. Porque el mapache me mochó esta. Mira. Aquí estaba. Esta era. Es que traigo yo dos verga ajenas. Y ahorita nomás tengo una. Porque me la mochó el mapache. ¿Qué tal? Wow. Miren. Wow. Y en medio de las flores está la verga ajena. En medio de las flores puse dos verga ajenas, pero solo una se salvó del mapache. Y aquí tengo más chile. Y aquí tengo más chile. Aquí tengo más chile y espinaca. Estos cuatro son espinacas. Se me quemó porque le puse, le puse fertilizante y se me quemó. Miren, pobrecito. Miren, pobrecito, pobrecito el espinaca. Pero tengo yo aquí los chiles surranos. Tengo el chile surrano aquí y el chile polano. Y estos topes, ¿qué son? Y estos topes, ¿qué son? Los topes son las papas. Y aquí tengo el ajo. Miren, ayer lo planté. Ayer planté yo el ajo. Miren, aquí le puse más tierra a las flores. Era mucho trabajo ayer. Miren, qué peces. ¿Qué tal? Les estoy tratando de enseñar mis flores porque estoy súper orgulloso de mis flores. Miren qué grande todo. Todo sembrado. Aquí me falta este lugar para quitar. Eso es tanto trabajo que ni tienen idea ustedes. Ok, aquí tengo pepinos, pero el mapache me los está mochando. Aquí le di lentejuelas al mapache porque él vive allá. En ese hueco vive el mapache. Ok, de ahí sale. Entonces le traje lentejuelas, pero no las comió. Le traje lentejuelas, pero no se las comió. No sé por qué. Ahorita no lo quiero despertar. No se comió las lentejuelas. Estos son los pepinos. Y aquí me falta todavía limpiar todo esto. Aquí voy a poner otra silla donde me voy a poder sentar. Cuidándome del mapache, obviamente, para que no me ataque. Ok. Miren, todavía me falta aquí mucho que hacer. Wow. ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes? Y miren, las flores. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.